El gobernador de Nariño convocó a todas las autoridades del departamento para la instalación del puesto de mando unificado por la vida, en donde se analizó la crítica situación humanitaria de Jardines de Sucumbíos, en donde dos líderes sociales fueron asesinados en las últimas horas. Mecanismos importantes que tiene para tratar estos temas tan complicados que le pasan al departamento de Nariño. El puesto de mando unificado por la vida, atendiendo el llamado del señor presidente de la república, de la señora vicepresidenta, donde toda la institucionalidad debe estar muy de cerca, especialmente para tomar las acciones respectivas. Aquí nos acompañó también la Fiscalía General de la Nación, Policía, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, organismos de cooperación internacional, la sociedad civil también a través de la Plataforma de Derechos Humanos, el Comité de Paz. Y lo que vamos a realizar, primero que todo vamos a ir al sitio, ya se están adelantando las medidas, la Fiscalía ha designado un fiscal destacado para el tema, para dar con los que hicieron este atentado, especialmente contra la dignidad de un pueblo que necesita, como es Jardines de Sucumbíos, a la familia de Faustino, de Jonás, toda nuestra solidaridad conocemos el lugar y vamos a volver y vamos a estar con ellos. Las organizaciones sociales rechazaron el hecho y manifestaron que las cifras por afectaciones a los derechos humanos crecen considerablemente en esta región del país. Realmente pues el reporte no es bueno, yo creo que eso se veía venir, yo creo que esto me han llamado a las autoridades porque pues estamos haciendo diferentes procesos y diferentes espacios, más sin embargo pues no se están adelantando las acciones pertinentes para hacer seguimiento a estos mecanismos. Entonces la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana en agosto a las 022 del 2022, donde precisamente mencionaba ese Consejo Comunitario Nuevo Amanecer que estaba en altísimo riesgo de ser victimizado. Entonces aquí lo que tocaría preguntarse es qué han hecho las autoridades, tanto municipales, de Ipiales, departamentales y del orden nacional para que eso no se hubiese presentado. O sea, ahorita ya no podemos hacer nada porque ya son dos fallecimientos, dos muertos. Entonces yo creo que es importante llamar la atención sobre eso. Y es también, hay que tener en cuenta que de acuerdo a un último informe que sacó Defensoría del Pueblo, el Departamento de Nariño está encabezando el asesinato, el número de asesinatos de líderes sociales a nivel nacional, 23, por encima de Cauca y Putumayo, que es algo supremamente alarmante. Nosotros en nuestro observatorio hasta la fecha tenemos 19 asesinatos, entonces ahí tenemos que contrastar cifras, pero que creo que más allá de las cifras es la situación tan grave que se viene presentando, no solamente para los líderes y lideresas, sino también para la población en general. El secretario de Gobierno de Nariño solicitó a la Fuerza Pública la presencia en la zona y la protección para las familias de los líderes y lideresas amenazadas en el corregimiento de jardines de sucumbíos en zona rural de Ipiales. Ya se desplazó un equipo para jardín de sucumbíos, pues tengamos en cuenta que para llegar allá son más de 14 horas, toca ingresar por el departamento del Putumayo y el acceso de allá no es fácil y es por ello que se han articulado con las diferentes autoridades con el fin de que brindarles acompañamiento a las familias y asimismo también realizar la investigación correspondiente para esclarecer los hechos. La Gobernación de Nariño convocó a las autoridades de orden regional y nacional a generar garantías de seguridad para la población más expuesta por el conflicto armado y la presencia de estructuras ilegales.